Hola que tal, hoy les mostraré como instalar Windows 8.1 en la Canaima Liceo o Canaima Colegio. Empecemos. Primero se irán al primer link que está en la descripción del video y esperarán 5 segundos. Una vez pasado los 5 segundos, dan en el botón naranja y este los llevará a la página de descarga del Windows 8.1. Presten mucha atención. Una vez aquí, aparecerán 3 archivos, pero solo descargarán el que dice Windows 8.1 por 32 bits. Le dan doble clic y les aparecerá esta confirmación y dan en aceptar, y automáticamente la descarga comenzará de inmediato. Esta descarga demorará 4 horas aproximadamente. Una vez se haya descargado el Windows 8.1, irán al segundo link de la descripción del video. Esperarán 5 segundos. Luego darán clic en el botón verde y la descarga comenzará. Cuando el programa esté descargado, le daremos doble clic encima. Es fácil instalarlo, sigan mis pasos. Cuando el programa se instale, se irán al escritorio y ahí estará el acceso directo. Lo ejecutarán. Después darán clic en el botón gris. Se les abrirá esta ventana y buscarán el directorio donde se descargó el Windows 8.1 y le dan doble clic. Una vez seleccionado, darán clic en Next. Luego darán clic en USB device. A continuación seleccionarán el pendrive donde quieran que se pase el Windows. Luego darán clic en esta parte en estas dos ventanas y comenzará a pasar el Windows al pendrive. Esto tomará aproximadamente 10 minutos en pasarse. Cuando termine de pasar el Windows procederemos a seguir al segundo paso. En este paso agarraremos nuestro pendrive con Windows 8.1 y lo introducimos a la canaima para comenzar con la instalación. Después de prender la canaima, presionamos F11 para entrar en el menú de arranque. Aquí seleccionaremos la opción que dice USB HDD. Esperamos a que la canaima comience con la instalación del Windows. Pasado un minuto, nos aparecerá este tipo de instalador donde seleccionaremos el idioma que queramos y seleccionaremos el país donde se encuentren. Luego clic en Siguiente y después en Instalar ahora. En esta parte nos pedirá la clave del Windows 8.1. Esta clave estará en la descripción del video para que la coloquen ya que es importante. Aquí daremos clic en Acepto los términos y condiciones y luego en Siguiente. Luego escogerán Personalizada, Instalar solo Windows. En esta parte borrarán todas las particiones que estén en la lista, luego dan clic en Siguiente para comenzar con la instalación. Aquí la canaima se reiniciará para poder completar con la instalación del Windows 8.1. De aquí lo que viene del video no necesita explicación, ya que solo les pedirá que coloque su información personal como nombre y cosas así. Gracias. Gracias. Ya teniendo el Windows 8.1 instalado, se irán al tercer enlace del video y descargarán el activador. Es fácil de instalar. Solo es necesario instalarlo como si fuera un programa común y corriente. Luego solo nos faltaría instalarle los drivers tanto para la canaima colegio como para la canaima liceo. En el cuarto y quinto enlace del video están todos los drivers para que lo descarguen uno por uno. Eso es todo, espero haberles ayudado. Visiten mi página en caso de que necesiten ayuda, y con mucho gusto los ayudaré. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.